Aquí estoy sufriendo Con las historias de permanencia voluntaria Llegó la hora De poner las evidencias sobre la mesa Fantasmas Voces Apariciones Psicofonías Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural Quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca Con Gina Avilés y Nacho Muñoz Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Solgina Avilés y que gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble, sí, y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio, Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a iniciar una de esas noches. Ya lo vieron en sus pantallas con temas muy macabros. Por supuesto queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, Miedoteca, Twitter, arroba Mano Peluda 18, Instagram, TikTok y Spotify, Miedoteca. Por supuesto que tú te puedes poner en contacto con nosotros y participar activamente. ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, pues es bien fácil. Mándanos un mensaje de voz o de texto a nuestro WhatsApp, que es el Miedofon 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí te estamos esperando, nos mandas un mensaje de voz o un mensaje de texto. Y si te encuentras en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, simplemente tienes que anteponer el signo de más. 52 y luego ya 55-2193-5926. Recuerda que aquí tenemos peludomaniacos sin fronteras. Tenemos también temas que queremos compartir, pero ya tenemos aquí en la línea a Max, quien nos quiere contar un relato. ¿Cómo estás, Max? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Nacho. Hola, amigo. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Perfectamente, amigo. Pues ya esperando tu llamada. A ver, ¿qué nos vas a platicar? Sí, quiero platicarles la verdadera historia de la mano peluda. Órale, a ver. Fíjate que esto, esto sí no me tocó verlo, pero me lo contaba mucho mi abuelita. Era una persona que estaba ahí en... Bueno, fue un caso que vieron ellos allá donde vivían en Aguascalientes. Y según me decía ella que un vecino de los que estaban ahí que vivía solo con su mamá... Poco a poco fue cayendo en vicios y cayó en la marihuana. Fue tan fuerte su ansiedad y su necesidad de las drogas que se olvidó de todo. Un día que estaba él, pues ya muy mal por consumir esta sustancia, comenzó a golpear a su mamá. Y eso lo hizo muchas veces, eso la golpeaba bastante, muy rápido. Y un día le dio por golpearla ya demasiado, inclusive la arrastró por todo el patio de su casa, de los cabellos. Y la señora esta al poco tiempo falleció, porque era ya tanta su enfermedad y su angustia. Sí. Ella no soportó más y ella, la pobrecita, murió. Oh, qué mal. Y ese señor se quedó solo ahí en la casa con su problema de adicción. Y se fue pasando el tiempo, se fue pasando el tiempo hasta que ya se quedó ahí encerrada. Y estaba ya muy viejito, muy viejito, porque al mismo tiempo se lo fue comiendo por la misma adicción que tenía. El problema era que los vecinos que vivían ahí, que todavía quedaban, a veces por humanidad iban y lo sacaban al sol. Y ya él, sin poder caminar, ya muy mal, lo sacaban a que pidiera limosna. Pero la gente que estaba ahí, pues no le daba, porque el horror que sentían cuando lo veían. En el momento en el que le iban a dar la moneda, abría la mano y cuando abría la mano tenía todos los cabellos de su mamá en la mano. Lo que pasa es que le nacían. ¿Le nacían en la mano o en la palma de la mano? Le nacían en la palma de la mano, aunque se rasurara, se volvían a nacer. ¿Un tipo maldición? Sí, cuando abría la mano para que le entregaran la moneda, le veían los cabellos de su mamá en la mano. Fíjate. No era imposible para él, eso fue, no murió luego, luego, él le tomó mucho tiempo para él, o sea, descartar, porque todo el tiempo que él iba a comer, que veía, su mano estaba así. Aunque se rasurara, le volvían a crecer los cabellos de su mamá y le descienden largos. ¿Tu abuelita de qué estado de la República Mexicana era? Ella es de allí, de Nostradá, Zacatecas. Y entonces... Vivió por gran parte allí en Guadalajara. En Aguascalientes, perdón. ¿Y esta leyenda la conoce de Aguascalientes? Sí, porque la mujer del velo es de allí, y también es muy conocida allí, en Aguascalientes. Y la Y, que está debajo de Nostradá, y la iglesia, que está encantada también. O sea, que allí en Aguascalientes hay muchas leyendas, ¿no? Y es que cuando nos las cuentan nuestros familiares, como que nos sabe de otra manera, ¿no? Se nos queda grabado acá en la memoria esto que te contó por una parte tu abuelita, que podría ser uno de los orígenes de la famosa llamada Mano Peluda. Sí, sí es cierto, y es así como ayer lo conocían a ese señor, ya después lo empezaron a conocer con ese mismo nombre, con la historia de la Mano Peluda. A él ya era conocido así. Y más o menos... Están las piedras, son enormes, son enormes, porque eran dos cerros. Bueno, ya ahora son dos cerros, pero era una iglesia con dos torres. Entonces, si va uno, ahorita todavía, y golpea una de las piedras con otra piedra, suenan las campanas. Está encantado, y cada viernes a todos cuando se abren, pero está encantado, por eso es más bien de cerca ahí. Vale. ¿Tú conoces este sitio? Sí, sí, pero está lleno de plan. Pero, pues, como digo, nosotros íbamos, y ahora, esta última vez están cobrando por entrar a ver, pero según ellos, ahorita ya la gente ya nos está tan espantada, pero antes bien que no se acercaran ahí porque era el diablo. Lo que pasa es que cada viernes tanto sale un hombre muy grande de aquellos esclavos y dice todo o nada porque se abren las piedras, pero está repleta la iglesia del dinero. Nadie la puede sacar, porque, pues, es mucho. Y nada más es un rato lo que dura y se vuelve a cerrar. Le pegan a las piedras, o sea, las que se ven como las campanas. La gente antes tenía mucho miedo, ahorita no, ahorita ya están cobrando por ahí. A ver las piedras. Las piedras que hablan de sitio. A ver, Max, ¿nos repites exactamente dónde están estas piedras? ¿En qué población? Ah, sí, es Nochistlán, Zacatecas. ¿No, Chistlán? Eso es, pues, sí, es Zacatecas. Zacatecas, Zacatecas, ahí en Nochistlán. Lo que pasa es que Zacatecas tiene muchos municipios, pero este es Nochistlán. Vaya, pues, entonces, ya tenemos aquí este sitio que nos nombraste para, en uno de los recorridos que hagamos por Zacatecas, tenemos que ir a visitar este sitio en específico. Ah, sí, y si van a las minas, van a ver qué bonito está. Es un lugar muy hermoso, pueblo mágico, además. Mucho que conocer. Muy bonito, sí, es un pueblo como si fuera del viejo oeste, pero moderno. Es precioso, como si el tiempo se hubiese tenido ahí. Es precioso, precioso, está muy bonito. Ojalá ustedes puedan un día ir para allá, porque mi mamá es de ahí y mis primos están allá. Bueno, la mayoría, porque los otros ya se fueron a Estados Unidos. Vaya, amigo, pues, sí que es una experiencia inolvidable, sí que es un sitio que despierta mucho interés, mucha curiosidad para nosotros, porque andamos buscando precisamente esos lugares en donde hay manifestaciones, en donde hay leyendas, ¿no? Sí, no, pero hay que recordar de todo lo que está de revolución, pues, ahí está. Sí, seguro. Una historia. Mis primos, como dije, muchos están ahí y otros ya se fueron a Estados Unidos. Esta Rebeca de El Valle también es mi prima. ¿A poco? Sí, imagínate. Por eso es que conozco mucho allá. Órale, perfecto, amigo. Pues, muchísimas gracias, Max. Pues, una vez más, te reitero que esta es tu casa y cuando gustes, aquí podemos platicar las veces que quieras. Gracias, yo les agradezco mucho, porque para mí es un gusto enorme poder hablar con ustedes. Para nosotros también. Me agradezco mucho y me encanta el programa. Muchísimas gracias, Max. Muchísimas gracias, Max. Bueno, pues, entonces vamos a seguir en contacto cada noche, escuchando estos temas que son de lo insólito y lo sobrenatural. Que tengas excelente noche. Gracias, Gina, Nacho. Hasta luego, amigo. Buenas noches y hasta luego. Que estés muy bien, amigo. Muchísimas gracias. Aquí le agradecemos a Gina Redondo de León, Guanajuato, que nos envió algo de lo que sucedió allá precisamente en su estado. Un hombre que asistía a misa en la Catedral de León, Guanajuato, fue poseído por el demonio. Esto fue sorprendente y este personaje fue presuntamente poseído por el demonio durante la misa del laboratorio de pies en la Catedral Metropolitana de León, Guanajuato. Ante la mirada del arzobispo Alfonso Cortés Contreras, sacerdotes y decenas de fieles, pues, se quedaron súper sorprendidos ante esto, Nacho. En el momento en el que el prelado comenzaría a dar la comunión, el hombre de aproximadamente 50 años de edad cayó al suelo a escasa distancia del altar y comenzó a retorcer su cuerpo como una serpiente, mientras sus risas y carcajadas retumbaban en ese recinto religioso. Algo sorprendente porque la manera en la que todos los asistentes empezaron a ver su comportamiento se espantaron muchísimo. Además que estaban en una celebración de Jueves Santo y entonces fue algo que quedó registrado precisamente en las publicaciones de León, pero que se dio a conocer también a través de redes sociales para todo el mundo y Gina Redondo nos está reportando esto que vivieron allá en Guanajuato en la pasada Semana Santa. Perfecto, ¿no? A mí me encanta la actitud de Gina Tutocaya porque ella es muy comprometida con este programa y siempre nos da notas muy buenas y comentarios muy asertivos. O sea que, de verdad, Gina, muchísimas gracias y pues vamos a seguir cada vez que pase algo. También ustedes sigan el ejemplo de ella para que en el lugar en donde vivan, pues, sería importante e interesante que nos comunicaran qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, sé que mi amigo Tito Veros, que está por acá ya conectado, él es de Veracruz, seguramente se enteró cómo estuvo, bueno, pues, esas cosas tan terribles que ocurrieron allá en Veracruz. Sé que Veracruz es muy grande y tiene muchos municipios y está, bueno, es inmenso también. Entonces, probablemente no sabes de primera mano, pero nuestra solidaridad para aquellas personas que, pues, lamentablemente tuvieron que vivir esa experiencia tan amarga y tan terrible. Bueno, pues, vamos a ir a otro relato. Ya tenemos en la línea a Claudio. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde nos escuchas, Claudio? Justamente desde mi antiplano. Oh, vaya. Un lugar que ahorita, pues, está marcado con la tristeza, ¿verdad? Sí, exactamente. Oye, Claudio, ¿qué nos quieres compartir? Bueno, le... Tengo varios relatos, varias cosas que han pasado por el transcurso, por decir así, de mi vida. Desde que era niño hasta ya, ahora que estoy con mi señora, que estamos viviendo ahora en México. Yo soy chileno. Mi señora es mexicana. Ah, bien. Nos conocimos acá en México y estuvimos con un pequeño y todo. Mira, les cuento más o menos un poquito de cómo fue la historia de la casa. Claro. De la casa donde yo estaba viviendo allá en Chile, que es la casa de mi papá. Sí, por supuesto. A ver, adelante. Bueno, cuando yo era niño, yo me crié con mi hermano y mi abuelita y mis papás. En Colina, en Santiago de Chile. Sí. Había una señora que vivía al lado de nuestra casa. Que, bueno, en ese tiempo se decía que era brujo. Sí. Que llegaban personas y que uno no saliera, por decir así, cuando estaba ella en el patio o cosas así. La casa estaba en separado, pero era una, por decir, la reja era solamente una calle que pasaba de extremos que vivía los terrenos. Y siempre, no sé por qué, pero se encontraban animalitos muertos en la casa de ella, en el terreno de ella. Y mi abuela siempre me decía que no nos vayamos a jugar donde estaba cerca de la reja de ella, que tuviéramos cuidado y todo. Y pasó el tiempo, la señora después nos empezó a querer a nosotros, a mí y a mi hermano, mi hermano mayor, que soy un poquito más pequeño. Y un día, como se dice, la señora falleció. Y cuando falleció la señora, fue como un día muy terrible, por decir así. Porque falleció ella, nosotros nos quedamos en la casa y la señora, cuando estaba muriendo, decía que nos iba a ir a buscar, que nos quería llevar, cuando ella estaba falleciendo. Sí. Entonces, en la casa empezaron a suceder cosas muy raras. Nosotros nos quedamos adentro de la casa, cuando ellas ya la estaban llevando al cementerio. En todo esto, la casa de nosotros vive cerca del cementerio, el cementerio municipal. Sí. Entonces, de la casa que estaba junto a la nuestra, debe de ser como unos 800 metros, una cosa así, hasta donde está el cementerio. Ese día, cuando la señora murió, en las láminas de nuestra casa, empezaron, por decir así como cuando tocan la puerta. Sí. En el techo. Se empezaba a golpear el techo, se golpeaba el piso. En toda la, por decir así, en el muro, en las ventanas, se golpeaba. Y la señora siempre tenía la costumbre de que, o le tiraba una piedra a mi abuela para hablar con ella. Y mi abuela, como no le caía bien, por este mismo tema, que decían que era media bruja y todo. Sí. Y nosotros no nos juntáramos con ella, ¿me entiendes? Sí, claro. Se los tenía prohibido. Y en la casa empezaban a suceder esas cosas. Se empezó a golpear todo. Mi abuelita siempre, por decir así, cuando pasaban esas cosas, gritaba en promedio. Se decía, váyanse tal por cual, dejen a mis chiquillos y cosas así. Entonces, ya cuando falleció ella, se la llevaron, empezaron a pasar ciertas cosas. En el cuarto de mi abuela, ya cuando, por decir así, ya estaba un poquito más grande, iba al colegio, se empezaba a aparecer una persona. Una señora. ¿Y tenía las características de esta mujer? Tenía las características, sí. Se parecía, era muy pequeña. Debe haberme ido como un metro veinte, una cosa así. Se aparecía en el cuarto de ella. Después mi abuela falleció. Y mi mamá, cuando yo me quedaba con ella, con mi hogar, solo en la casa, mi papá estaba trabajando. Ella miraba hacia el cuarto de mi abuela y salía a esta persona. Y aparecía. Y después, ¿qué pasó? Bueno, yo me vine a vivir a México. Me casé con mi señora. Me llevé a mi señora a Chile. Me la llevé a Chile. Entonces, tuvimos un pequeñito que tenía, no sé, me lo vivió cuando teníamos meses. Él tenía unos dos o tres meses de nacido. En la casa se empezaron a escuchar los mismos ruidos de cuando yo era niño. Mira. Y mi señora siempre iba y prendía veladora. Veladora y nosotros teníamos una imagen de la Virgen de Guadalupe que compramos en Santiago. Sí. Yo lo tenía en un altar. Hice un altar que se acostumbra mucho aquí en México, hacer altar a las vírgenes, todo. Entonces, hicimos el altar. Yo prendía las velas porque se empezaban, no sé, de repente, a escuchar que golpeaban la puerta. Pero, como se dice, de primera se golpeaban una vez. Después golpearon dos veces. Y pasaban los días y nosotros prendíamos veladora a la Virgen. Y rezábamos para que no pasara nada, para que ellos estuvieran bien. Yo me iba a trabajar, después volvía. Y mi señora me decía que ella cuando estaba sola con el niño, golpeaban las puertas. Y yo no le creía. Sí. Golpeaban las puertas, golpeaban el techo. Y yo nunca, o sea, desde que era niño y después ya nunca pasó eso. Y, sin embargo, después cuando yo llegaba al trabajo cansado, siempre me acostaba a dormir. Llegaba muy cansado, me acostaba a dormir. Y ella se quedaba un rato viendo al niño y se escuchaban estos ruidos. Después ella me empezó a decir que había alguien, una voz de alguien, de una mujer, que le hablaba en el oído. En la casa. Sí. Pero no entendía lo que decía. No entendía, no entendía, mi amor, ¿cierto? No, me dice que no. No entendía lo que le decía, pero sí como que le murmuraba. Y le tocaban las piernas, por ejemplo, así como si fuera un niño que le jalaba la ropa. Sí. O sea que había contacto físico, amigo. Dijiste, no sé si te entendí bien, que se sentía como la presencia de un niño. O sea, ¿es como un niño? Sí, que parecía que fuera un niño. Mire, hace, bueno, la semana pasada yo le envié una foto donde, en una foto donde estaba mi señora, era mi señora con su primo y su primito más pequeño. Al lado se veía una sombra de un niño. Sí, del lado derecho, ¿no? Del lado derecho se veía un niño. En la casa de aquí, cuando, bueno, yo digo aquí en México, porque ahora yo mismo estoy en la misma casa, en la misma habitación donde se sacó la foto de donde estaba el niño. En la foto de esa, cuando nosotros llegamos acá, se sentían cosas, nos pateaban las puertas. Acá en México, le pateaban las puertas. Un día, mi señora dice que sintió como si fuera un bramido cuando ella estaba sola con su mamá, viviendo acá en la casa de México. Que se sentía como un bramido, que le botaron los parceros afuera. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, claro, claro. Sí. Decía que era como un toro que estaba fuera de la casa. ¿Como un toro así de plano? Como un toro que le hacían, no sé, como un bramido. Sí. Que golpeaba las puertas y ellos fueron y se encerraron en un cuarto. En esta misma casa donde se tomó la foto y fue un día de tormenta, ya hace muchos años. Sí. Y ellas dos, como estaban solas, recién llegadas a la casa, se encerraron en un cuarto y después, cuando ya pasó todo, en la mañana abrieron las puertas y vieron que toda la puerta del frente con la puerta de atrás, y antes de ir a la puerta de la cocina, estaban abiertas, como que si alguien se hubiese metido a la casa. ¡Oh! Oye, ¿y se atrevieron a ver qué era lo que provocaba ese sonido? ¿De dónde venía? No. No se atrevieron. No, ellas dos... Era mucho el susto. Era mucho el susto, el miedo. Me dicen que los dos abrazaron y empezaron a abrazar. Sí, sí. Y después ya de todo esto pudieron salir. Híjole, amigo, nada más de imaginarlo, hasta siento yo escalofrío, porque ¿sabes qué? Bueno, yo en alguna ocasión llegué a ir a las corridas de toros. En alguna ocasión, la verdad es que no soy muy taurino, ni mucho menos. Pero ahora que lo mencionas, es ser bramido o bufido, no sé, porque de plano, o sea, hacen un sonido bastante fuerte que estremece. No me imagino yo tener eso afuera de mi casa y sentir que anda por ahí rondando. Hijo, debe ser espeluznante, ¿no? Sí. Vaya, amigo, ¿qué? Bueno, como le estaba contando. Sí. Mi señora estaba... Bueno, ellos estaban en Chile, yo estaba trabajando. Y mi señora me dice que le jalaban la ropa. Y él pensaba que era el niño. No sé, mi hijo, mi angelito, estaba en la cuna. Sí. Y siempre sentía que le jalaban la ropa. Y a la tarde yo llegaba muy noche, como a las 12 o 12 y media de la noche. Sí, sí. Y le decía a ella que le jalaban la ropa. Una vez que vio una sombra arriba de la cuna. Ok. Vio una sombra negra arriba de la cuna. Allá en Chile, cerca de donde está el cuarto este que yo le decía. Sí. Donde se aparecía la mujer. Ajá. Que también mi mamá de repente pensaba que como el piso tenía unas tablas de madera. Y ella estaba acostada en su cama. Y cuando uno entra al cuarto se escucha. El peso de una persona se escucha cuando van caminando por las tablas de madera. Sí. Y va hundiendo. Nosotros estábamos en nuestro cuarto y mi mamá de repente me llamaba y me preguntaba si yo había estado en el cuarto. Porque su cuarto estaba al lado del cuarto del que era de mi abuela. Ajá. Y ella siempre sentía que alguien caminaba en el cuarto. Ok. O sea, te preguntaba eso porque sentía la presencia de alguien o algo, ¿no? Yo creo que sí, sí. Aparte que en el cuarto de ella y en el cuarto de mi abuela. Sí. Y después nosotros lo agarramos como una mazandería para hacer pan. Ajá. Y fuimos limpiando. Agarramos vela y en el cuarto día, en el cuarto de mi abuela, se sintió... O sea, la vela se empezó a quemar negro. Salía de un humo negro. Y aparte de eso, salía como olor a excremento. O sea, fétido. A fétido, como a muerte. Una vez así. Mira. Oye, ¿esta casa actualmente ustedes ya no tienen contacto? Sí, está... Bueno, actualmente siguen viviendo mis papás. Mi papá y mi mamá viven en la misma casa y ellos no sienten nada. Y yo, por decir, mi mamá, que de repente veía estas cosas cuando nosotros estábamos ahí. Veía a esta mujer. Después ya no... Porque yo siempre le pregunto, como ya estoy acá en México, le pregunto si ya ha seguido viendo algo, si ha escuchado algo. Porque esto nos pasó... No sé, mi hijo tenía tres meses cuando llegamos nosotros allá. Nosotros nos vivimos cuando él tenía cuatro años. Estuvimos todo ese tiempo con él así y después ya se volvió mucho peor. Porque a nosotros nos golpeaban. Después yo ya lo empecé a empezar también. Estaba sentado en mi escritorio. Mi señora también tenía un escritorio. Estábamos los dos en... Cada escritorio en lo que se dice. Y ella estaba al lado de la ventana. Y escuchaba cuando le pegaban en el vidrio a la ventana. Sí. Y yo salía al patio porque creía que eran los perros. Y le podían estarle pegando con la patita, con cualquier cosa. Después fui y puse un mueble junto a la ventana para que no pudieran acercarse a alguien o algo por fuera, en el patio. Sí, claro. Y sabe que nos golpeaban los muros, nos golpeaban las murallas. Después yo estaba solo en la casa. Ellos salían. Me golpeaban las murallas. Se escuchaba como que se abrían las puertas. Un día yo salí a vender, de lo mismo esto, de la mazandería. Salí a vender pan. Y mi señora escuchó claramente como que si yo lo estuviera llamando de afuera. Sí. Y ella estaba con el niño. Y se escuchaba que abrían las puertas. Sí. Y yo siempre le decidiría que nunca abriera la puerta y, o sea, que nunca abriera la puerta y que siempre mirara por las ventanas. Claro. Porque yo siempre andaba con llaves. Entonces, si le tocaba la puerta y escuchaba que abrían las llaves o escuchaba que abrían las puertas, pero con las llaves, era yo el que estaba abriendo. Igual siempre le decidí que me preguntara. Sí. Y empezaba a pasar esto. Después ya mi mamá, después ya con mucho tiempo después, empezó a escuchar también. Yo le preguntaba a mi papá si escuchaba algo y no nos decía nada. Yo me acuerdo cuando yo era muy pequeño, en la casa, en el comedor, había piso de cemento, pero no estaba, o sea, era solamente cemento. Se escuchaba que movía la silla, como si alguien se fuera a sentar en el comedor. ¿Qué razón o cuál es el motivo? Porque yo me imagino que después de tantos años que han pasado cosas, muchas personas les dieron su versión, muchas personas les dieron su veredicto, muchas personas les dijeron qué era lo que posiblemente ocurría en esa casa o por qué espantaban o por qué había esas manifestaciones. ¿Cuál es la idea o cuál fue lo que más tuvieron ustedes en mente o en conocimiento de la razón por lo que esto se manifiesta ahí? Miren, mi papá nunca ha creído en nada, por decir así. Sí. Él siempre fue de carácter fuerte, por decir así. Y nunca lo asustaron más allá de mover las sillas, cosas así. Él no tenía miedo o él no nos decía nada a nosotros. Bueno, nosotros preguntábamos y nos decían que lo más probable que era algún duende o pudiese ser algo, alguna presencia o algo. Pero más allá de eso nunca no dijeron nada más. Y nosotros no quisimos indagar más allá porque, por decir así, lo estábamos viviendo. Sí. Cuando llegó mi señora a la casa, empezamos a hacer limpias en la casa. De primera, justificábamos mucho. Pero mire, lo que se me hizo más terrible y debido a eso ya uno cree mucho más fue que mi hijo, mi hijo que cuando tenía cuatro años estaba viendo el kinder allá y me dijo que al frente de él había un monstruo, había algo con la cara roja, con pesuña y tenía cacho. O sea, cuernos, cornamenta. Tenía cuernos y empezó a llorar él. Y yo estaba con mi mamá, con mi señora en la mañana tomando desayuno y él estaba solito en el cuarto y el cuarto estaba al lado del comedor y empezó a llorar. Y yo le fui a preguntar qué cosa le había pasado y me dijo esto. De ahí lo empezamos a buscar, por decir, padrino para bautizarlo y todo. Y él lo vino a bautizar acá en México y ahora ya estamos viviendo acá en México. Ok, vaya amigo, pues qué experiencia tuvieron, qué sensación tan desagradable el hecho de saber que tenemos un inquilino en casa o un visitante, ¿verdad? Pero de esos que no conviene tener y por supuesto yo me imagino que pensaron de todo, tal vez que alguien les había hecho brujería, tal vez que alguien les había mandado ese mal. No sé, porque en esos momentos llegan a la cabeza muchas ideas. Lo bueno fue que ustedes no se dieron por vencidos, ni mucho menos se rindieron ante la situación de que pues por ahí andaba pues tal vez un demonio. ¿Por qué no decirlo, verdad? Sí. Y bueno, ya cuando íbamos acá, lo bautizamos a él y él ya no vio nada. Por el niño. Sí. Ya no ve nada, no escucha nada. Ahora estamos aquí en México y ya no se sienten esos ruidos. ¿Sabes, don Nacho? Sí. Don, yo con mi fiera llegamos a ver gatos en la sala. No sé cómo explicar eso. Nosotros no teníamos gatos, estaban las puertas cerradas. Y un día que llegamos, alguien gato, gatos negros, gatos blancos, gatos grises, gatos pequeños. Sí. Se rigen en la sala. No sé qué cosa habrá podido hacer eso. Pues también posiblemente eran manifestaciones ahí del mal. Este, pues probablemente cero es de oscuridad. Y por supuesto que a veces toman figuras, toman la presencia o la apariencia, mejor dicho, de animales. Es algo que a ustedes no les sea tan aberrante, ¿no? Imagínate que vieras, por ejemplo, en vez de un gato una gárgola. Pues de inmediato caes en pavor, en temor, ¿no? Y harías algo para tratar de alejarlos. Pero cuando se trata de gatos o de animales más, digamos, más comunes o domésticos, a lo mejor el impacto es menor. Ahora, ¿estás seguro que esos gatos no eran de vecinos o que anduvieran por ahí frecuentemente? No, porque, bueno, estaban las puertas cerradas. Yo, vimos a los animalitos esos con mi señora. Sí. Los fuimos a buscar. Por decir, está, la casa es pequeña. Está la puerta de la entrada. Está la cocina. Está el comedor. Y se veían ahí. Yo me agasté a buscarlos y no había nada. Entonces, eso fue, por decir, las cosas que me dieron más miedo allá. Claro. Por supuesto que da miedo, amigo. Oye, pues, yo te agradezco mucho que nos hayas compartido esto. Que fue parte de tu vida. Y, además, yo creo que esos episodios inolvidables. Y, desde luego, que no es nada agradable, reitero. A mí lo que me deja como un tanto satisfecho de estas experiencias como la tuya. Es que, pues, ahorita tienen el temple. Tienen la fuerza para, inclusive, platicarlo, ¿no? Y, tal vez, alguien que nos está oyendo se identifique con una historia muy semejante a lo que tú viviste. Lo bueno también es que aquí en México, pues, ya todo tranquilo, todo en orden, sin problemas. ¿O no? Sí. Qué bueno, amigo. Qué bueno. Eso me da mucho gusto. Pues, Claudio, no sé si quieras agregar algo más. Que hay que tener fe, por decir así. Yo, yo, de primera, yo no creía en nada. Sí. No, por decir, que hay un Dios. Claro. Creo que hay un Dios, pero, más allá de eso, no creía en nada más. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Después ya, cuando conocí a mis señores, ya uno, por decir, se empezó a abrir un poco más. O era reácido a este tema de la iglesia, de todo. Claro. Pero ahora ya entiendes que, pues, necesitamos a Dios, ¿no? Sí. Perfecto, amigo, muy bien. No, y a orar, y a creer. Claro. Y, como se dice, y si hay algo malo, por ende, si hay algo malo o muy malo, por ende, en contrapuesto, tiene que ver algo muy bueno. Eso es. Y hace la equivalencia. Sí, exactamente. Pues, amigo, yo te agradezco mucho que nos hayas narrado esto y también estas palabras que le sirven a nuestros amigos, así como de un tip, ¿no? De lo que se puede hacer en caso de que haya algunas manifestaciones o algunas entidades que quieran molestarnos. Muchísimas gracias, Claudio. Espero que no sea la última vez que platicamos y que más adelante nos volvamos a contactar. Sí, no hay problema. Excelente, amigo. Muchas gracias a ustedes. Tienen un muy bonito programa. Yo lo, bueno, ahí en Chile yo lo conocí hace varios años. Sí. Y ahora que estoy en México, que ya puedo hablar con ustedes, es bonito. Gracias, Claudio, por participar, porque eso es lo más importante, que ustedes aquí den testimonio de lo que han vivido y ya se quede en un archivo de programas y de temas que ustedes han compartido. Y que luego al pasar el tiempo van teniendo similitudes con otros peludomaniacos y esto lo hace aún más interesante. Sí. Muchísimo. Se dice, ¿tú sabías? Se dice que el horario en el que llegamos al mundo tiene mucho que ver con nuestra forma de ser, nuestras habilidades, nuestro carácter. Hoy te vamos a comentar acerca de las características de las personas de acuerdo a la hora en que nacieron. Tú sabes a qué hora naciste, pues tenlo presente, porque ahorita te vamos a decir qué características tienes debido a la hora precisamente en que conociste este mundo físico. Se cree que el horario en el que llegamos a este mundo tiene mucho que ver con la forma de ser, las habilidades y nuestro carácter. ¿Y esto será verdad? Bueno, para empezar te voy a decir que si naciste entre la medianoche y las dos de la mañana, eres una persona que brilla y organiza a su núcleo familiar. Se sienten más seguros y se desenvuelven mejor en ámbitos conocidos y de calidez. Son excelentes contenedores y pueden desarrollarse muy bien como terapeutas, como mediadores. Es este tipo de personas que están pues siendo moderadores, o sea, no buscan los problemas, pero quieren que todo vaya en armonía, principalmente en su familia. Dinos si es verdad o no, si tú naciste en este horario de cero de la noche a dos de la mañana. Y ya tenemos más comentarios que tienen que ver con relatos, vivencias que has tenido. Nos vamos a ir hasta Puebla, donde ya se encuentra Luis Ángel. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Buenas noches. ¿Ya listo para contar tu experiencia? Sí. Perfecto. ¿De qué se trata? Sí, bueno, esto pasó en el año 99. Yo ya tengo 25 años. En ese entonces tenía 7 años. Fue, creo que fue un día viernes que me pasó. Fue una tarde. Y este, le comenté a mi mamá si podía ir a jugar fútbol y pues, y me dijo que sí, pero que no me tardara mucho tiempo. Y pues realmente cuando uno niño, este, pues se la pasa todo. Ahora sí como que no tiene tanta responsabilidad como ahora. Esa vez llegué bien noche. Y pues realmente mi mamá es de esas personas, este, de carácter fuerte, este, con nosotros. Cuando, este, llegué a la casa, pues la verdad llegué como eso de las 10 de la noche. Y, este, de una vez que llegué abrió la puerta, pues obviamente me regañaron y me sacaron de la casa. Y, pues ya hay como, como niño. Donde, bueno, ahora sí estaba, estaba llorando afuera de la casa, en las escaleras. Atrás de mi casa es un lugar de monte, ahora sí es monte. Es, este, puro potrero. Un lugar así, este, muy sólido. No, definitivamente no hay ni alumbrado público, no hay nada. Lo único que hay son muchos árboles, bastantes árboles. Sí. Este, bueno, el chiste que estaba llorando ahí, este, afuera de mi casa. Y, de hecho, pasó en un modo, ahora sí, realmente me pasó algo muy inexplicable, como eso de las 10, 10 y media. Mientras yo lloraba, a 15 metros de mí, bueno, de hecho, hasta ahorita están los árboles. Hay un árbol muy grueso de esos árboles antiguos. Cuando yo nací, pues ya ese árbol de por sí estaba. De ahí, este, no sé, de repente se empezó a nublar, de hecho lo recuerdo muy bien. Se empezó a nublar, la luna, este, empezó a brillar más. De hecho, la neblina empezó a bajar. Cuando de repente, en ese momento, este, vi a una mujer que salió del árbol. Una mujer muy bonita. De hecho, este, cuando vi a esa mujer, dije yo, ahora, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? Me estaba, este, hasta me acuerdo que me froté los ojos. Una mujer muy bonita, como, como cuando se, alguien se va a casar. Tenía el cabello lacio, los ojos muy bonitos, o sea, la piel muy fina. Me acuerdo todavía de las uñas, las uñas las tenía negras, pintadas. Y, de hecho, este, tenía el velo. Pero, en serio, que nunca, nunca había visto tanta belleza en esos tiempos. Bueno, yo era niño, yo ni entendía. De hecho, este, como a donde estaba llorando, como a dos metros, está el camino que pasa hacia otras casas. De hecho, esa, esa mujer, este, no sé, yo recuerdo que salió del árbol. Cuando salió del árbol, me dije, no, pues, ¿qué, qué, qué está pasando, no? Porque veía que se veía transparente. Ahora sí, el lente que vi fue, fue algo, fue algo de cinco minutos. De hecho, tardó, se quedó ahí parada. Solamente viendo, viendo, viendo la luna, viendo alrededor. Y, bueno, ahora sí, gracias a Dios, a mí no me vio. Ahí, de ahí pasaron como dos minutos que se quedó ahí parada y empezó a avanzar. Al momento de avanzar, avanzaba hacia, hacia mí, hacia donde estaba el camino. Ajá. Cuando, este, vi que se acercaba, en un instante, o sea, fue en un abrir y cerrar de ojos, cuando vi que todo eso, que era bien bonita, todo eso, se, ahora sí, se convirtió en algo horrible. Porque, ahora sí, era un esqueleto. Ándale. Era un esqueleto y realmente dije yo, no, no puede ser, es eso. De hecho, este, como había unos arbustos ahí, o sea, esa cosa se venía acercando. Me acuerdo que había alambre de púa y lo atravesó como si fuera, como si nada. O sea, en ese momento, ahora, ahora la describo. Era una, este, era altísima, como dos metros, quince centímetros, más o menos. Eh, su cabello flotaba, sus, sus, su, recuerdo, recuerdo las, las cadenas que tenía en la, en las, en los brazos. Bueno, en, en las muñecas de las manos. Y, este, unas cadenas rotas, oxidadas, el velo, ahora sí, el velo, todo, todo, todo se hizo viejito. Yo, así, como que, un vestido muy viejito, roto. Este, de ahí, eh, y que atravesó el alambre después y, y se dirigía hacia mí. Lo que yo hice en ese momento fue meterme entre los arbutos. Obviamente, no, en ese momento sentía un frío muy fuerte. Sentía el vaporcito que sacaba de mí, ahora sí, el aliento que sacaba yo. Y, y, y se quedó ahí, de hecho, a pesar de que era, era calavérico, se le veía, se le veían, este, se le veían los, los, los dientes muy horribles. Tenía ojos, eso sí tenía ojos, me acuerdo que sí tenía ojos. Oye, Luis Ángel, ¿te metiste entre los arbustos precisamente para esconderte de ella? Sí, de hecho, la luna en ningún momento se ocultó, simplemente bajó la neblina. Lo, la más, lo más cerca que lo tuve fue dos metros, porque, de hecho, este, al momento de acercarse, bueno, no tenía ni pies, flotaba. O sea, esa, ese ente flotaba, pues, me, pues, me dio curiosidad, porque, de hecho, cuando la vi por primera vez, tenía unos, tenía los pies descalzos, pero así, de un abrir y cerrar de ojos, los pies les desaparecieron, y empezó a flotar. O sea, como que si estuviera dentro del agua, realmente, si me, pues, yo era un niño, yo no entendía todavía. Lo que yo hice fue esconderme entre los arbustos que estaban a las horas, y como mi mamá antes sembraba plantas, yo me escondía entre las plantas, y me quedé sentadito viendo qué hacía. De hecho, atravesó la lámbora de fugas, como si, como si nada, bueno, de ahí, nada, vi que los ojos se, se le iban de un lado para otro, como que buscando algo. Pero no hacía ruido, o sea, o sea, era una tranquilidad que, ni los grillos en ese momento, este, andaban, este, chillando o cantando, como se le diga. Lo más cerca que la tuve, fue como, sí, como a dos metros, más o menos, de hecho, a dos metros la tuve, y se fue acercando más. No sé si se dio cuenta que yo estaba ahí, o no, no sé qué pasó, pero fue, fue realmente algo muy, 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 muy espantoso. Aterrador, impactante, ¿no? De hecho, sí, hasta el momento, ahorita, pues, ese mismo árbol, ahí sigue, hace, no, hace medio año. Sí. Andaba con mi familia, andábamos aquí en, en, en la cocina comiendo, y escuchamos un lamento, en ese, en ese mismo árbol donde vi esa cosa, y ya tiene muchos años. De hecho, pasó en, en el, en 1999, cuando vi eso, aquí, y de hecho, es aquí afuera de mi casa, no es, no es hasta el puente, porque de hecho, hay, aquí, en esta comunidad, se cuentan muchas historias. Sí. Realmente, yo no creía en eso, pero, pues, me cuentan, pues, yo digo, ahora sí, pues, sí creo en eso. Esa misma noche que me pasó con la, con el ente, lo que hice, bueno, lo observé, de espaldas, o sea, era, 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 era transparente. Ajá. De ahí, empecé, este, la quería seguir en ese momento, pero digo, pero, ¿por qué una señora esa? O sea, un, era, era, era espantoso, la verdad. Sí, cómo no. Era muy espantoso lo que vi. Oye, amigo, de hecho, pues, ajá. Dime una cosa, cuando ustedes llegaron ahí, ¿el árbol ya estaba o lo sembraron ustedes? Ese árbol ya está desde hace mucho tiempo, realmente, cuando yo nací, pues, yo realmente soy originario de este pueblo, aquí nací. Sí. De aquí son, de aquí eran, de aquí son mis abuelos, de hecho, este, este terreno fue heredado por, por mis abuelos, hacia, hacia mi papá. De hecho, ya, ya, tengo 25 años viviendo en este, en este, ahora sí, en este terreno, más que nada. Siempre ha estado ahí ese árbol. Sí, de hecho, ahorita ese árbol está de mi casa, allá como, ah, como 15 metros. Ajá, o sea, está en la entrada, ¿no? Esa es la mera entrada de mi casa. Ok. Oye, te digo esto porque es probable que ahí en ese árbol alguien haya perdido la vida. O sea, no digo que en el árbol, tal vez a los pies del árbol o alguna razón debe haber para que se den estas manifestaciones, sobre todo de este ser. Para ellos, ya en la dimensión en que se encuentran, el tiempo no corre igual que para nosotros. Es decir, probablemente, si han transcurrido muchos años, pero no se han dado cuenta de que han pasado tantos años estas personas, si lo podemos considerar así, que de algún modo están vagando porque no saben que ya murieron. De hecho, este, el árbol todavía sigue acá, ¿no? Sí. Sí, lo han cortado, pero sorprendentemente nace solo, porque si vuelve a renacer. De hecho, ahorita el dueño de ese árbol también acaba de fallecer y pues ya realmente se quedó solo y sigue creciendo más y más aún. De aquella noche que me pasó con la mujer, al principio pues no sentí nada y ya una vez que pasó todo, todos los perros empezaron a apotarse, no sé, muy mal, muy raro. Entonces, entré a la casa y le conté a mi mamá todo lo que vi y pues aquí tenemos la creencia de que si uno ve mal aire o algo así, pues nos curan con huevo. De hecho, mi mamá me curucó un huevo esa noche y pues en el tegón dicen que en el huevo salió una mujer blanca, o sea, como una mujercita. Pasaron varios días y soñaba, soñaba con una muchacha muy bonita, muy bonita. Después me empecé a enfermar, ya no comía, ya no quería comer, ya no me daban ganas ni de jugar ni de nada. Bueno, en este pueblo me llevaron con muchos curanderos y me dijeron que una muchacha te vio y te quería llevar contigo, pero pues obviamente me dijeron, no, es que tú te escondiste, por eso ella se fue, pero ella aunque, ella sí te vio y te quería llevar. De hecho, sí soñaba, soñaba que me decían, me decían a una muchacha que fuera con ella, que voy a vivir bien con ella. Sí, hasta el momento, bueno, pues gracias a Dios hasta ahorita no he visto nada. Antes aquí en este pueblo pasaban muchas cosas, pasaban que, sí, realmente yo también he vivido experiencias paranormales. Porque, bueno, este, contaba, bueno, como le contaba a mi mamá, le decía, es que vio a una mujer, vio a una mujer, era muy bonita, y después, este, vi algo como una calavera, así, que flotaba, y era una mujer, este, porque me di, decía, y tú, ¿y tú cómo sabías que era una mujer? Es que yo le vi el vestido de novia, y este, primero que era, primero vio a una mujer muy bonita, y después, este, en un abrir y cerrar de ojos, era, era un ente calabérico, pero con ojos. Sí, se transformó. Eso es lo que más, a mí me genera un misterio, ¿por qué tenía ojos y ya era un, pues una calaca, no? Pero dentro de los males se dice que el menor, el hecho de que tú hayas visto sus facciones, esto nos indica que no era un demonio. Cuando tenemos estas presencias de seres de bajo astral, y como ahorita te comentaba, demonios, no se les puede ver las facciones, los ojos, el rostro, no se les identifica. En esta ocasión, tú sí lo pudiste ver, entonces, pues significa que no era, dentro de lo terrible que pudo ser, no era un demonio. Exacto. Pues realmente, pues no, porque no, bueno, no me hizo nada. Simplemente, sentí un frío muy, muy inmenso en ese momento. Pero, pues, si a esta edad vuelvo a ver esa cosa, realmente en ese momento yo sí me desmayo. Porque ya sé lo que es. Ah, ¿sí sientes que te causaría mucho impacto? Es que es algo que no lo puedo creer a esta edad. A pesar de que tengo 25, bueno, ahorita tengo 25 años. Camino solo, camino en la noche, y por real, gracias a Dios, hasta ahorita no he visto nada de eso. Y si algún día vuelvo a ver otra vez eso, no sé qué haría en ese momento. Porque fue algo enorme y espantoso para mí. Tienes mucha razón en lo que dices, son palabras sabias y te voy a decir por qué. Porque muchas veces, por ejemplo, lo que pasa con los niños, es que cuando ven algo, pues nada más así lo asimilan, se les hace raro y todo. Porque no piensan en lo que podría ser y el daño que podría provocarles o causarles. Por esa razón es que conforme van creciendo los niños, se van haciendo más miedosos. Pudiera parecer paradójico, o sea que tendría que ser al revés. O sea, entre más grande te vas poniendo, pues más fuerte eres. Y no, es al contrario. Lo mismo sucede, ¿verdad? Sí, realmente. Pues sí, a mí realmente, si me parece eso. La verdad, en este momento me desmayo. Ya tienes más conciencia, Luis Ángel, y dices, no, esto sí, me espantaría muchísimo. Eras pequeño y entonces, por eso los niños pueden ver mucho más cosas también, porque no se bloquean, sino que refieren lo que están viendo. Y a veces los adultos somos quienes les decimos, no, no has visto nada, es tu imaginación. Y es la recomendación que nosotros siempre hacemos. Hay que dejar que ellos expresen, porque sí tienen esa posibilidad de estar viendo mucho más cosas. Que ya cuando somos adultos, sí nos llega a pegar más fuerte. Claro. De hecho, sí, cuando somos adultos, que estoy adultos, que ya estoy grande, y digo, si veo, es que yo acostumbro mucho a caminar de noche. A pesar de que, sí, esto, este relato lo he contado con mis amigos, y se rían, porque realmente, no, pues es que cómo se os dice que hayas visto una calavera con ojos flotando. Y digo, pues es que sí lo vi en serio, o es que sí lo juro, que sí lo vi. Y ahora, pues es que eras un niño, no, este, viste, no, antes se burlaban bastante de ellos. De hecho, por eso lo venían a escuchar. Sí, claro. Pero, ahora, bueno, realmente, yo estoy consciente de que sí vi en serio. Sí, y este es el común, que aquí te puedes explayar y decir lo que viste realmente, porque nosotros creemos que sí puede ser posible hasta situaciones que no podríamos haber concebido. Pero, resulta que alguien las ha vivido, y te agradecemos que hayas tenido esa confianza y que lo hayas compartido aquí con todos los peludomaniacos. Sí, y, pues, bueno, pues, puedo mandar saludos. Claro. A mi mamá, que nos está escuchando, a mis hermanos, y, pues, a toda mi familia, esperemos que me estén escuchando. Por supuesto. Martínez Rodríguez. Saludos a todos los amigos que están allá en Puebla, que tenemos muchísimos, ¿eh? Qué bueno que tú también te encuentras entre ellos. Y le mando saludos a una chica en especial, Briseida, Lesnabel López. Y esperemos que nos esté escuchando hasta en Sheusla de Tapia, Puebla. Órale, pues, si no nos está escuchando, mándale la liga para que te oiga. Ahorita le mando, ahorita le mando. Órale, me parece genial, amigo. Muchísimas gracias por esta historia que nos acabas de relatar. Bueno, en realidad es una vivencia. Eso todavía le da un carácter de, pues, de mayor seriedad, amigo. Realmente, ahorita, ahorita que ya tengo celular, no se lo he dicho a nadie. Me he levantado a tres de la mañana y estoy ahí. Estoy ahí, como a cinco metros del árbol grabando y enseño que no veo nada. Órale. Pues más vale que no veas nada porque ya vimos que eres bien y dos. De hecho, si se puede, en la página de Facebook, publicaré una foto del árbol. Órale. Sí. Me parece genial, amigo. Eso complementa bastante tu participación. Sí, de hecho, ahí tomaré unas selfies y pues ya las mando a la página de La Mano Peluda. Excelente, amigo. Muchísimas gracias. Pues, cuando gustes, esta es tu casa, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Te digo que si tú naciste entre las cuatro y las seis de la mañana, resulta que eres una de las personas que necesita desarrollarse por sí misma, autosostenerse y valerse por su propia acción. Necesitas cultivar las habilidades, los valores y los recursos personales para lograr un sentimiento de individualidad. Entonces, tú eres de los que prefieres valerte por ti solo, hacer paso a pasito las cosas, sino que te ayuden. Eres autosuficiente si naciste entre las cuatro y las seis de la mañana. Vamos a más relatos. Alma ya está con nosotros. Alma, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. ¿Sí me oyen? Perfectamente. La línea estaba fallando, ¿verdad? Tuvimos problemas. Pero esperemos que no se corte. Buenas noches. Bueno, pues, hace como tres semanas marqué, pues, les conté una historia mía. Pero ahorita les quiero contar una historia que le pasó a mi papá. Mi papá ese año va a cumplir 21 años de fallecido. Yo era muy apegada a mi papá. Él murió cuando yo tenía 17 años. Entonces, a él le gustaba mucho ese parranda, como dicen, ¿no? Entonces, en ese tiempo teníamos un bolchito, ¿no? Él se fue y cuando llegó como a las tres y media, cuatro de la mañana, yo estábamos durmiendo, mi hermanito y yo, y me acuerdo que se estacionó el bolchito y mi papá no bajaba y no bajaba. Y mi mamá estaba discutiendo allá afuera con él y mi papá le gritaba que se callara, ¿no? Entonces, este, le decía que no te das cuenta a mí que aquí en el lado del copiloto está esa fin vieja, este, esa flaca, este, que no te das cuenta que está la, esa muerte. Y dice, mi mamá le dice, chuy, dice, estás mal, dice, no hay nadie contigo, bájate, ya estás mal, dice, estás muy tomado. No, dice, yo no me puedo bajar, es que yo no le, no le, no le gané a esta flaca, ¿no? Y mi mamá le decía, es que estás mal, o sea, ella le seguía insistiendo, no hay nadie contigo, estás mal, ya estás delirando, o sea, yo no sé si qué tanto tomaste o no sé qué. Y mi papá la callaba y le agredía y le decía, cállate, dice, ¿por qué no me dejas concentrarme? Dice, si yo le gano la partida a ella, ella me va a dejar aquí, pero si ella me gana, ella me va a llevar esta noche. Así que cállate y déjame concentrar, le decía a mi papá y a mi mamá. Entonces, como mi papá y yo éramos muy apegados, mi mamá entró y me dice, ¿sabes qué, Alma, sal? Porque tu papá está en esas condiciones, ¿no? Y entonces yo tenía 14 años y salí y agarré y le dije, oye, papá, pues ya métete. Este, en ese entonces era casi diciembre, hacía un poco de frío y yo le decía, papá, métete y todo. Y le dijo, sí, flaquita, me dice, me voy a meter, pero deja que yo le gane a esta vieja, ¿no? A esta flaca, a la muerte. Sí. Este, le digo, papá, pero es que no estás con nadie. O sea, tú también vas a pesar, o sea, me empezó a regañar. O sea, déjame concentrarme, que no te das cuenta que es el juego de mi vida. Si ella me gana, me lleva. Que no se dan cuenta, que no la ven. O sea, mi papá va desesperando. Es decir, tu papá ya a la muerte iba a jugar, iba a apostar en un juego de poca, su vida. Esa noche supuestamente la muerte llegó por él, pero él hizo un trato con ella. En donde le dijo que lo iban a dejar a un juego de póker. Que si él le ganaba, él se quedaba. Pero si ella ganaba, pues tenía que llevárselo. Entonces, mi papá le ganó. Ahora niña. Y papá salió gritando grosería y media feliz. Y le dijo, te gané, vieja, lárgate, que todavía no es mi hora, que no sé qué, que por acá y que por allá. Y bueno, nosotros dijimos, bueno, está tomado. Al día siguiente, pues se lo vamos a decir. A lo mejor ni se acuerda, o sea, no sabemos. Llegó el día siguiente y todo. Y este, pues no al día siguiente, más de rato, porque eran como las cuatro de la mañana. La muerte estaba en el copiloto, o sea, en el asiento del copiloto jugando con él. Entonces, este, cuando él se despertó, le preguntamos que por qué había hecho todo eso. Mi papá lo, o sea, lo, ¿cómo se dice? O sea, dijo que era verdad. Que, este, él dijo que sí, que ella había llegado por él y que, este, y él le había hecho el trato porque le dijo que no, que todavía no era su hora. Entonces, por eso fue que hicieron el trato y todo esto. Entonces, antes de irse la muerte, me acuerdo que dicen papá, que dicen papá que le dijo que no le iba a durar mucho el gusto. Y que no tardaban y venía por él y que iba a sufrir una muerte demasiado fea. Pasaron como unos meses y, este, y pues sí, vino por él. Yo soñé a mi papá, que moría. Entonces, resulta que sí, él, este, murió. Ya le habían dado una, una buena oportunidad de trabajo. Me acuerdo que los dos nos pusimos a llorar porque él me quería mucho, estábamos muy apegados. Y, este, hasta me preguntó que yo qué era lo que quería de, 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 de regalo para mi cumpleaños. Porque él murió en octubre y mi cumpleaños es en noviembre. Entonces, yo le dije, no, pues yo quiero una moto, ¿no? Porque va a ir a la escuela y todo. Y él me dijo, te la voy a comprar, flaquita me dice, te la voy a comprar. Dice, yo voy a entrar a trabajar y todo esto, ¿no? Bueno, pues no, no logró entrar a trabajar. Se murió ahogado. Se murió muy feo. ¿Cómo? Estuvo nueve días desaparecido. Sí. Y, desgraciadamente, por eso les digo que la muerte siempre nos ha seguido bastante. Yo no entiendo qué es lo que pasa. En ese entonces, cuando yo tenía los 14 años, cuando yo les conté mi historia, yo no tenía absolutamente nada que ver con la muerte. Entonces, por eso mi mamá le tiene un cierto resentimiento y odio hacia, hacia, pues a esa figura, estatua, santa, lo que sea. Y, pues la verdad, fue muy impactante porque, tal cual como lo prometió, ahora sí, como yo digo, cuando la muerte se dice que va a venir por ti, ni lo dudes porque sí va a venir por ti. Y a mi papá le dio una muerte muy fea. Oye, pero, ¿él por qué se ahogó? ¿Dónde estaba? ¿Cuál fue la razón por la que se pudo haber ahogado? Mi papá era un excelente nadador para empezar. Entonces, cuando él salía de guardia en las noches, porque él trabajaba de chofer en un hospital, y mi mamá trabajaba de enfermera, igual que yo en el mismo hospital, pero yo todavía no trabajaba. Salían de guardia, mi papá su hobby era ir a pescar. Entonces, resulta que estaba pescando a la orilla del muelle, y pasaron un par de chavos, y le dijeron que tenían una canoa, y que si iban a entrar al mar, era una bahía más bien, porque donde vivimos es bahía. Después de la bahía, y ya sigue el mar Caribe. Entonces, él se fue con ellos y todo, como a la hora y media regresó el muchacho, los dos chavitos, los dos chavos más bien, eran cuñados. Entonces, regresó el mayor de ellos, y se fue con mi mamá, y le preguntó que si no había llegado a mi papá. Y le dice, ¿cómo que si no ha llegado, este, pues, Don Chuy? Y dice, o sea, si se fue contigo, dice, o sea, no, no, no me espantes. Y él estaba todo mojado y medio morado, porque se adentraron mucho en lo que era el mar, y yo lo que soñé fue el remolino que se formó, los jaló en la canoa, y ahí fue donde se fueron. Otra cosa importante, que el cuñadito, el más chavito, que tenía como 14 años, no sabía nadar. Entonces, se nos hace raro, porque mi papá sabía nadar demasiado bien, y, este, pues, él sí se logró salvar, pero ese muchacho no se logró salvar. Otra cosa, cuando los encontraron, los encontraron en diferentes, a mi papá, mi papá tuvo que llegar hasta otro país para que lo encontraran, y llegó al país de Belice, y a ese muchachito lo encontraron en una isla que está antes de Belice. Pero el error de la Marina, y la judicial, y, bueno, los peritos, y todo eso, fue que llevaron al papá del muchacho. Entonces, cuando vieron el estado de descomposición en el que estaba, porque ya eran nueve días, obviamente se puso como loco, y decidieron parar la investigación, la búsqueda más bien, y se regresaron. Si ellos se hubieran buscado un poquito hacia la vuelta de la isla, yo creo que hubieran encontrado a mi papá. Entonces, como dato curioso, este muchacho y mi papá, estaban en posición de abrazados. Así los encontraron. Ya sueltos, ¿no? Sí. Pero así los encontraron. Esa fue la razón. Pero lo que estremece es el hecho que ya le habían vaticinado, que iba a ser una muerte trágica, y cuando ocurre, pues toda la familia, yo creo que se quedó impactada, ¿no? Sí, o sea, mire, yo a mi papá le gustaba mucho irse ahora sí que a tomar con sus amigos, él jugaba mucho lo que era la baraja, a mí me trataba como un hombre, la verdad me enseñó a jugar muchas cosas de baraja. O sea, hubo una ocasión así de rápido, en la cual también teníamos como 13 años, más o menos yo tenía como 13 años, y mi papá ya eran como las 3, 3 y media de la mañana que llegó. Mi mamá estaba muy desesperada, y llegó con una bolsa de esas negras, así como de basura, grande, muy grande, llena de juguetes de los que no se puede imaginar, hasta pareciera que hubiera robado una tienda de juguetes, pero no fue así. Sí, o sea, llegó con juguetes, con ropa, con muchas cosas, y con bastante dinero, pero bastante. O sea, esa noche le fue bien. Desgraciadamente, yo por lo que pienso, esa noche jugó con el diablo, porque al día siguiente ya ese dinero no existía. Y las cosas que él llevó, sí existían, pero las tuvimos que empezar a vender, bueno, ellos, porque yo estaba muy chica, para que pudiéramos empezar a sobresalir, porque nos quedamos definitivamente sin dinero. Y había una muñeca muy buena que a mí me había regalado, y también hasta esa me la tuvo que quitar para venderla, porque todo ese fajo de billetes, todo ese dinero que llevaba, ya de la nada había desaparecido. Oye, entonces, ¿de algún modo tu papá sabía la forma de entablar comunicación con estos seres, no? Pues es que yo sinceramente no entiendo cómo es que él se metió en eso. Su mamá de él era como tipo bruja, pero la verdad yo no sé hasta dónde. Mi mamá nunca me ha querido decir las cosas tal cual, y sinceramente no sé hasta dónde haya llegado mi papá. Después de que pasó lo de que se nos desvaneció el dinero y todo eso, mi papá se mete de taxista, y el primer día que se mete de taxista atropella a una muchacha en una moto. No, o sea, obviamente no se dio la fuga ni nada, respondió por la muchacha y todo, pero pues ya se imagina la cirugía de la chava, las rehabilitaciones y todo. Entonces de ahí nos empezó a ir demasiadamente mal, 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 muy mal. No entiendo que, no entiendo a mi papá hasta dónde, hasta dónde y más, y cómo, o sea, la forma de contactar con estos seres. Entonces yo, bueno, en mi caso, como lo comenté, yo lo invoqué, yo trabajaba con ellos, pero yo sabía que los estaba invocando. Ahora, yo no sé mi papá si los invocaba, yo no sé si mi papá de pronto se le aparecieron así solos, porque, bueno, también dicen que a la gente borracha, que toma mucho, se le aparece el diablo bastante, bueno, no sé lo que he escuchado, pero no sé sinceramente cómo estuvo, pero solamente sé que, que, bueno, ese, bueno, con la muerte cumplió lo que ella le prometió, le dijo que no le iba a durar el gusto, que disfrutara el tiempo que le quedaba, porque iba a venir por él, y que ahora iba a ser una muerte muy fea. Y con lo del diablo, que es lo que yo pienso, pues, ahora sí que no sé hasta dónde, no sé ni cómo haya sido el contacto o algo, sinceramente ahí sí, no sé. Oye, Alma, ¿tú crees o pueden sugerir tu familia que quizá tu papá haya hecho algún tipo de trato con el maligno? Fíjate, Gina, que por la historia que yo les conté a Nía, fíjate que a mí me habían dicho que la abuela de él, digo, de Nía, por parte de él, me había ofrecido al maligno, y a la, bueno, a la muerte y al maligno. ¿Tú eres la mayor? Sí, soy la primogénita. Solo somos dos en la familia. Mi papá tiene muchos hermanos, pero les comentaba que desde los cinco años, en la casa de esa señora, que en paz descanse, yo soñaba mucho con la muerte, que me seguía y que me seguía, y yo creo que eso no son sueños normales para una niña de cinco años. No. Y ella se guardaba mucho de mí, y decía que era muchillona, y que no sé qué, y que por acá, y que por allá. Entonces, yo no entiendo si ella haya hecho algún trato. Ahora, de que me he enterado de algunas cosas que medio me las han dicho, es de que ella hasta llegó a llevarse vidas, ¿no? No quiero decir la palabra matar o asesinar, o sea, porque no fue así tal cual, que agarre un cuchillo y que lo haga, o sea, no. Yo lo estoy diciendo con la brujería, ¿no? Ella es de mero Veracruz y sabe todo eso. Ahora, yo una vez, leyendo un vaso con el huevo, porque lo podía leer a distancia, eso era también lo que yo hacía. Entonces, una vez leyéndoselo a ella, me salían como dos o tres muertes. Y yo me acuerdo que le pregunté a mi mamá, ¿sabes qué? Le digo, mi abuela ha hecho una muerte. Le digo, porque para empezar, en la casa de mi mamá, a mí se me aparece un niño. Siempre he visto un niño. Y a mí siempre me han visto con dos niños en el hospital cuando yo trabajaba. Entonces, yo le decía, bueno, que haya algo sobre un niño, o sea, un bebé, no sé. Y ahí fue donde me comentó ella que, pues, sí había hecho como dos, tres abortos a las esposas de mis tíos para que no tuvieran a, pues, ahora sí que a los bebés. Ya. Entonces, yo siento que esta señora, pues, algo hizo. Digo, lamentablemente, tu abuelita, pues, ustedes sospechan que se dedicaba a la magia, ¿no?, al ocultismo. Y créeme que, pues, muchos testimonios hay de que las personas que están bien metidas en el ocultismo, y sobre todo cuando hacen cosas que afectan a los demás, la pasan muy mal. Ah, que sí, no los abres. Sí, de acuerdo a lo que nos estás platicando, Alma, y lo que nos has comentado, yo entiendo que sí tienes mucha experiencia en ello, y desafortunadamente, ¿no?, has tenido esas vivencias tan próximas en tu casa, que, pues, tú misma eres un testimonio vivo de que esto de las energías es una realidad, de que hay un efecto húmeran, que todo lo que lanzas para otros se te regresa. Sí, eso sí, la verdad es que sí. Sí, fue muy difícil el aspecto en el que, bueno, mi papá decía que estaba jugando con ella y todo, y ella le dijo que iba a regresar por él y todo, y, pues, sí, regresó por él y como tal cual como se lo dijo. ¿Ahorita? Medio lo estoy, pues, a lo mejor hay por ahí una interferencia, Alma, te agradecemos mucho que nos hayas platicado esto. Ya estamos a punto de irnos y, bueno, pues... Ay, no lo estoy. Pero no cuelgues, nos vamos a despedir, pero no cuelgues, qué extraño sucedió esto que ya ella no nos puede escuchar, oyó esta explosión, sin embargo, bueno, el programa lo tenemos que cerrar, pero ahorita vamos con Alma. Gracias por haber estado con nosotros, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Hola, soy Georgina Avilés. Así es, Gina, yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos, bueno, pues, fuimos testigos de bastantes casos en donde lo sobrenatural hizo presencia. Que tengas excelente noche, que descanses y, como decimos aquí, ¡Cabot!